Hola, bueno, bienvenidos otra vez a Top Blockchain, a los que habéis venido otra veces y a los que no, pues bienvenidos desde el principio. Y nada, hoy vamos a, hoy tenemos aquí a Alberto Fernández, que viene desde Madrid, aunque él está viviendo en Inglaterra, y es desarrollador blockchain. Y bueno, nos va a presentar la plataforma de dos, que nos va a contar exactamente qué es. Gracias Alberto. Gracias, David. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir, por darme la oportunidad de poder explicar en qué consiste la plataforma Arto, y sobre todo a Flywire y a Decalabs, que han sido los que han podido organizar el evento y han tenido la iniciativa. Bueno, lo primero me presento, mi nombre es Alberto Fernández, soy el fundador de una empresa inglesa que se llama SysTech Solutions, que en el principio solamente estábamos trabajando con temas de interacción de software, con temas de, por ejemplo, lo que son interacciones entre empresas, entre distintos aplicativos, y desde 2016 ya estamos muy metidos con todo lo que tiene que ver la implantación de soluciones blockchain. También hay algunas personas aquí que ya me conocen, de mi antigua aventura empresarial en España. En 2010 fundé una empresa que se llama Tysys, de la cual ya prácticamente estamos sin actividad. Mis socios están colocados, uno en un banco como directivo en Luxemburgo, otros en bancos aquí en Madrid. La verdad que han evolucionado muy bien. Y yo fui uno de los fundadores. Aquí, por ejemplo, conozco a Antonio, que trabajé en un cliente de correos durante esa época. Y entre mis últimos proyectos, que es yo creo la parte más interesante de lo que podemos hablar, he estado trabajando en un proyecto que tiene que ver con una cadena de mensaje que se apoya en una blockchain para poder mantener los distintos estados entre las distintas fases de producción y distintas empresas. También he estado trabajando en un proyecto en Inglaterra que se llamaba Real Time Analytics, que en lo que consistía era un proceso mediante el cual, mediante lecturas de distintos sensores de Internet of Things, y va captando toda la información necesaria para poder predecir cuándo iban a ocurrir inundaciones en los colectores, con el objetivo de ahorrar muchísimos costes. También sigo llevando actualmente, aunque desde Inglaterra, el proyecto Smart Cities para lo que es el Ayuntamiento de Madrid, donde también todo lo que tiene que ver con Internet of Things, las máquinas, que son las paredoras, demás, envían su información, luego otra parte, también aparte se agrupa para que las inspecciones sean más fáciles de realizar. También he estado dando formación a Banking Hubs, aquí en Madrid y en otros países. No muy enfocado a Blockchain, sino más enfocado a... ¿Alguno conocéis el protocolo del PSD2? Para los bancos... Bueno, tiene que ver con la exposición de las APIs que tienen que hacer los bancos, que les han obligado para que fuera a partir de este año, y que lo que va a hacer también es poder mejorar la velocidad de las transferencias y de las transacciones a nivel europeo. Bueno, y también, ya metidos en temas de Blockchain, lo que más ha estado enfocado, y es lo que más interesa ahora mismo a lo que son las empresas y a lo que son los bancos, es las pruebas de concepto, ¿vale? Cuando se plantean el uso de una Blockchain y realmente lo quieren probar para ver si lo pueden implantar dentro de su sistema productivo. Esto es más o menos para hacerme una idea de todos vosotros, no os conozco, o sea, os conozco muy pocos. ¿Me puede levantar la mano quién es desarrollador? Los que tenéis una Startup, podéis levantar la mano. De los que tenéis la Startup, dais servicio a otras empresas o estáis creando un producto. Los que crean un producto, me levantan la mano. Y el resto más son Startup que van a dar... Ya me hago una idea más o menos para dónde voy a poder enfocar la charla. Y la última pregunta, de lo del resto, ¿quién tiene conocimientos previos sobre el Blockchain? Vale. ¿Sobre Artor? Vale, perfecto. Bueno, pues va a ser muy interesante, porque por lo que veo prácticamente nadie conoce a Artor, ¿vale? Y es algo con lo que me estoy encontrando bastante habitualmente. Entonces, de lo que vamos a hablar en esta charla. Primero, tengo que introducir cuál fue el paso previo, la Blockchain previa que dio lugar a Artor. Y esa es Next. ¿Vale? Intentaré explicar cuál es la arquitectura de Artor y qué es lo que intenta implementar y por qué es tan beneficioso para los términos empresariales, ¿vale? Veremos las características funcionales, paso a paso. Haremos una comparación entre la aproximación que tiene Ethereum, que son los Smart Contracts, y la aproximación a donde se puede llegar, donde Artor intenta llegar, que son los Smart Phase Transactions o Composite Phase Transactions, ¿vale? Aprenderemos cuáles son las Type Chains actuales, ya veremos también lo que es, veremos qué necesitamos para desarrollar, y vamos a charlar un poquito, que lo que quiero es que también participéis, sobre cómo creéis que va a evolucionar y qué es lo que depara al futuro, ¿vale? Igualmente, cuando alguien quiera comentar algo, sin ningún problema, por favor interrumpidme, y podemos establecer una conversación, ¿vale? Que no solamente abro yo. Vamos a empezar hablando sobre Next, NXT o NXT, como la queráis llamar, ¿vale? Next se fundó en el 2013, empezó con este usuario, como veis, este es el foro de BitcoinTalk, que realmente surgió de la nada, un usuario que como veis no tenía ningún pasado, sino que era un miembro junior, solamente tenía muy poca actividad y tal. Entonces, fue una, lo que conocemos ahora como una ICO, como una ICO, ¿vale? Donde durante un periodo de tiempo, lo que fue es recolectando bitcoins, y en base a los bitcoins que recolectó, los distribuyó en los participantes, ¿vale? Está desarrollada exclusivamente en Java, es open source a partir de 2014, cuando se liberó el código, y es la primera blockchain que es 100% proof of stake, ¿vale? Anteriormente existía una blockchain, no sé si os suena a nombre de PierreCoin, que era también proof of stake, pero también tenía, creo, si os recuerdo bien, parte de proof of work, ¿vale? Next nació desde el inicio como proof of stake. ¿Conocéis en qué consiste el algoritmo de proof of stake? Para simplificar, para los que no lo conocéis, la fuerza de decidir en este algoritmo se basa en cuántos stake, cuántos tokens, tengo cada uno. De tal forma que si, por ejemplo, tengo 10 tokens, y los reparto a 10 de vosotros, cada uno tendrá un 10% de generar un bloque, ¿vale? El tipo de wallet que tiene es brain wallet, significa que no vamos a tener ningún fichero donde está nuestro wallet, sino que simplemente con un password que sea lo suficientemente complejo para que no podamos tener ataques de fuerza bruta, directamente vamos a poder acceder a nuestra cuenta, ¿vale? Y poder realizar transacciones. El proceso de generación de bloques no es lo que se conoce como proof of work el minado. El término cambia, en este caso se llama forjado, ¿vale? Y durante el forjado es donde los nodos que se encuentran validando esa transacción, aparte de además proteger la red, son los que se llevan las comisiones por cada transacción, ¿vale? Y lo más interesante que tiene en cuanto a nivel de desarrollo es que NXT publicaba una API que es muy completa, ¿vale? Y que nos permite hacer muchísimas operaciones directamente atacándola. Podría ser atacada, tanto desde nuestro propio, donde en nuestra propia máquina de desarrollador teníamos ejecutando un nodo, como también a otros nodos que tenían también publicados ese API, ¿vale? Las características con las que poco a poco se han ido añadiendo, porque se ha ido evolucionando la plataforma muchísimo, son el assets y assets exchange, que es una característica que se hizo en el 2014, que ya hablaré excesamente sobre ella, y que fue la característica que, por ejemplo, a mí en particular, la que más me llamó la atención, por la cantidad de potencial que tienen, ¿vale? También tiene data storage, un sistema de mensajería, se le implantó también un marketplace donde podemos vender nuestros digital boots, un sistema de alias, un sistema de votos, ¿vale? Tenía soporte para plugins, se montó también una plataforma, un sistema monetario bastante potente, importante, ¿vale? Permite que las transacciones sean multisigns, ¿vale? Que no significa que las cuentas son multisigns, es distinto a como funciona, por ejemplo, Ethereum, como funciona Bitcoin, pero que sí que tiene una propiedad que es muy similar, que es el account control, ¿vale? No es multisign en cuanto a las cuentas, 100% principalmente, porque las cuentas en NXT y en RDoF son más caras computacionalmente hablando, porque tenemos que publicar nosotros nuestra, tenemos que publicar una transacción para que nuestra cuenta esté protegida con 256 bits, ¿vale? Eso también lo voy a explicar más adelante, ¿vale? Y luego, también por último comentar de lo que es relevante, es que también en cuanto a proporcionar una cierta capa de un account, ¿vale? Se le añado el Shuffling. Y el Shuffling consiste en que distintas cuentas se pueden poner de acuerdo entre sí y pueden hacer intercambio de lo que son sus tokens, para que luego realmente te queden exactamente igual, pero que sea más difícil de trazar, ¿vale? Sobre todas estas están implementadas en RDoF y vamos a comentarlas en detalle todas, ¿vale? Bueno, en cuanto a NXT, la evolución es que empezó realmente regular, sobre todo por los temas de la distribución, ¿vale? La ICO que se hizo, digamos que dejó un periodo de tiempo muy corto, ¿vale? Entonces, hubo mucha gente que se la perdió y se distribuyó todos los tokens, ¿vale? Entre, pues unas, creo que 70, entre 70 y 80 personas. Con lo cual, esto le generó muchas dudas. A pesar de que justo después, una vez que se distribuyeron todos los tokens, sí que se fueron a muchos exchanges, la mayoría de la gente que tenía muchísimos tokens los vendió y demás, siempre ha sido algo que ha arrastrado NXT desde el inicio, ¿vale? Otro problema que tuvo es que, al no tener licencias, lo que pasó es que se clonó indiscriminadamente, ¿vale? Para atajar el problema de lo que consideraba la gente de la distribución, pues otras personas, como por ejemplo, ¿conocéis NEM? NEM nació como un clon de NEXT, prácticamente. Y lo que significa NEXT, New Economic Movement, si recuerdo mal. Lo que intentaron es mejorar el sistema de la distribución para... porque el sistema que tiene NEXT realmente era demasiado avanzado para su tiempo. Y ahora, sabéis en el momento, o sea, en el puesto en el que está NEXT, respecto a NEXT, ¿vale? Y, bueno, los desarrolladores que estaban detrás de NEXT, que en ese momento había varios, uno de ellos era Anónimo, a partir de 2016 se empezó a plantear una nueva idea, una arquitectura que podía ser realmente disruptiva en cuanto a las blockchain actuales, ¿vale? Y a partir de 2016 se empezó a comenzar el desarrollo y se planificó una distribución de los tokens de Ardor, ¿vale? Que en este caso ya han nacido de una manera muchísimo mejor distribuida, ¿vale? También ayudó que la repartición de Ardor, para los que sabéis cómo fue, fue en base a un snapshot de la cantidad de tokens de NEXT que tenían. Y en ese momento el precio era súper bajo. Por lo tanto, ya no tenemos problemas de que se piense que hay una distribución que es súper errónea, incorrecta y demás. Pasamos a hablar de la plataforma de Ardor. El lanzamiento en producción es prácticamente ayer. Lleva en el mercado de producción cuestión de un mes y pocos días. Fue el 1 de enero del 2018, pero no quiere decir que se puso a lo loco, sino que durante todo un año ha estado en una red de test y se ha estado probando, se ha estado intentando atacar, se han hecho desarrollos sobre ella, ¿vale? Para asegurarnos que no iba a ocurrir ningún problema, ¿vale? La arquitectura es única en este momento. De hecho, hay otras blockchains que las están intentando copiar. Como por ejemplo, ¿conocéis Plasma? Plasma, la parte de evolución que quiere hacer Ethereum para el futuro. Lo que consiste principalmente, bueno, Ethereum también quiere ir a Proof of State, si lo sabéis, con Casper, porque realmente Proof of Work ya se está empezando a descubrir que energéticamente no tiene mucho sentido, ¿vale? ¿Por qué es una arquitectura única? La idea que subyace de Ardo es que lo que vamos a lograr es separar un token criptográfico que sirve para proveer de seguridad y que por debajo tenga distintos tokens, que se llaman Child Chains, por lo que pueden operar teniendo garantizada la seguridad por esta cadena superior, ¿vale? Para poder empezar con todo este desarrollo y poder atajar todos los temas legales que hubo con NXT, por el cual se copiaron y crearon nuevamente, se crearon muchísimos clones sin repercutir ningún beneficio a la comunidad, se creó una empresa, una empresa que en principio creo que fueron cuatro personas, ¿vale? En este caso, prácticamente todos los desarrolladores del core de NXT, y la idea era establecer un marco legal con una nueva licencia, esa licencia se llama JPL, de Lurida Packet License, está basada en la GPL versión 2, y ahora, desde una versión de NEXT y desde el comienzo de Ardo, quien quiera hacer un clone de NEXT, tiene que pagar un precio, y ese precio es una distribución del 10% de los tokens que cree sobre los actuales holders de NEXT, por ejemplo. Y con Ardo, el procedimiento es prácticamente el mismo, lo único que en vez de usar NEXT, lo que se usa es Cygnis, para poder establecer este valor, ¿vale? Así que si alguien intenta clonarse su propia blockchain, basada en Ardo o basada en NEXT, tiene que pasar por caja ahora, uno puede tener una bonita denuncia, por la cual tendrá que ir a los juzgados por ello, ¿vale? Esta es la idea, también, bueno, por el pasado, también para contar, NEXT se usó y se copió, perdón, se copió para poder crear blockchains privadas, como por ejemplo, BNP Paribas, el banco, usó NEXT internamente, modificó la parte del desarrollo para sus propios intereses, igual lo usó sin repercutir ningún beneficio a la comunidad. Lo mismo podemos decir con un país de Europa del Este, o creo que más tirando para Suiza, también montó un sistema de votación, que estaba basado en NEXT, o sea, que se ha usado bastante, ¿vale? Para explicar un poquito cómo fue por encima la ICO de Ardo, el whitepaper se publicó en 2017, si le podéis echar un vistazo es interesante, porque desde mi punto de vista ha sido uno de los mejores whitepapers que se han hecho en la actualidad, hay muchas ICOs que se hacen, se basan en un whitepaper, pero no hay nada detrás, ¿vale? La ICO se hizo en base a la venta de Ignis, y a pesar de que también hay controversia sobre cómo ha sido la venta de Ignis y demás, fue una manera de poder captar unos fondos que hasta la fecha nunca se habían tenido para poder evolucionar tanto Ardo como NEXT, ¿vale? Eso es un problema que había. NEXT, a pesar de que tecnológicamente era muy avanzada, no disponía nunca de fondos porque siempre estaba, eran iniciativas propias de la comunidad la que se encargaba de desarrollarlo. Y ahora mismo no. Entonces, Yelurida, que es la compañía que hizo la ICO para Ardo, ha recolectado 15 millones de dólares, de todos los 5 niveles que se planteó, creo que llegó al cuarto, y desde mi punto de vista, Yelurida es una startup que lleva en el mercado, a pesar de que se creó en el 2016, para mí lleva 4 meses. Ahora están en un proceso que es muy Ardo, de contratar gente, de evolucionar su plataforma y demás, y también de monetizar su inversión, ¿vale? La parte de monetización, ¿alguno sabe cómo se puede pensar o imaginar cómo va a ser? Va a ser, ahora mismo, a día de hoy, con la venta de child chains privadas, ¿vale? Como también, perdón, con la venta de child chains, child chains por definiciones públicas, como también por la venta de licencias para hacer uso de NEXT en redes privadas para empresas, ¿vale? Bueno, esto es la distribución de la ICO de Ignix, en qué se va a usar cada parte, en base a los porcentajes, ¿vale? Y ya vamos a pasar un poquito a explicar en qué consiste y cómo funciona la arquitectura de Ardo. Antes de empezar, vamos a hacer unas preguntas. Para los que habéis empezado ya a interaccionar con distintas empresas y la mayoría de servicios, y os dicen, vale, yo quiero una blockchain. ¿Es sencillo para una empresa crear su propia blockchain? No. ¿Con qué problemas os podéis encontrar? Por ejemplo, a un banco 1. Ahora mismo, la blockchain, si quieres usar, por ejemplo, Ethereum, tienes que ir a Proof of Work. Si la quieres customizar para tus propios intereses, ya te tienes que ir a lo que han hecho, por ejemplo, los bancos, bueno, no solamente bancos, también hay entidades financieras, aseguradoras, a LIDA, que ahora es Salastria, ¿vale? Tienes que ir a esos caminos, que es una modificación, creo que es un clon de Ethereum, y vale, lo tienes hecho y tal. El problema es el mantenimiento. Para mantener esto, realmente es muy costoso. Aparte, mantener los algoritmos de consenso, mantener la seguridad de la red. Es algo que realmente un banco pequeñito se puede pensar en plantear y decir, vale, voy a usar mi propia red privada, pero mi propia red privada para, a lo mejor, dos o tres nodos. Oye, pues me monto una solución centralizada normal y me va a dar muchos quebraderos de cabeza, ¿vale? Otra pregunta es, ¿las blockchains públicas actuales tienen problemas de escalabilidad? No tienen problemas. Si tengo muchos criptogatitos, ¿qué puedo ocurrir? Que mi blockchain pública realmente no escala tan bien, ¿vale? Y claro, yo como empresa digo, ¿cómo voy a poner mis servicios en una blockchain pública? Si luego realmente, cuando llega un pico, pues a lo mejor me quedo con que mi transacción me cuesta muchísimo más. Y luego, aparte, es que ni siquiera se va a poder realizar, ¿vale? Porque está sobreexploitado. Entonces, la escalabilidad es un problema a nivel empresarial. Luego, el blockchain bloat. ¿Es también un problema para vosotros? El blockchain bloat es cuando mi base de datos de la propia blockchain está creciendo en tamaño desproporcionado, ¿vale? ¿Alguno me sabe decir cuánto ocupa ahora la base de datos de Ethereum? Unos cincuenta gigas prácticamente, pues. Cincuenta gigas. Y, de hecho, si se va usando, pues va a crecer más, ¿vale? Entonces, el blockchain bloat, aunque ahora mismo no es un problema en cuanto a plantearnoslo como un blockchain as a service, si el número de transacciones van aumentando, va a ser un problema bastante grande, ¿vale? Luego, lo que os he comentado, si nos quedamos en nuestra propia blockchain, intentamos que sea pública o semi pública, el mantenimiento es difícil. Y luego, otra pregunta. La interoperabilidad entre distintas blockchains, que esto es un tema bastante importante actualmente, ¿cómo creéis que va a evolucionar? ¿Creéis que, por ejemplo, va a haber una blockchain que esté por encima de las demás y que va a canalizar al resto? ¿O que no vamos a tener que entender todas las blockchains? ¿Esto está trabajando en los de Parity, en Polkadot, por ejemplo? Por ejemplo, ¿eh? Por ejemplo. Otra idea, por ejemplo, que yo estaba viendo, es que los constructores del Dejer Nano S, si los conocéis, están trabajando en oracles, que son hardware. Esos oracles, que son hardware, pueden ser capaces de prácticamente hacer un atomic swap entre distintas blockchains, ¿vale? Entonces, yo por experiencia, por las compañías con las que estoy trabajando, ¿sí? Sí. Pues dar un ejemplo de cualquier empresa que quería montar su propio bloqueo. Sí. Por ejemplo, soy una entidad financiera, ¿vale? Soy una entidad financiera y lo que tengo son distintas empresas que me mandan sus datos, datos económicos suyos propios, ¿vale? Y yo quiero que para que confíen en mí como entidad financiera, ellos me monten un nodo y ellos sean los encargados de poder meter información a la base de datos conjunta que nosotros tenemos, ¿vale? Eso es una idea, por ejemplo, porque quiero montar una blockchain como empresa, para comunicarme con distintas sedes. ¿Vale? ¿Te cuadra el ejemplo? ¿Qué? ¿No? ¿Te cuadra el ejemplo? ¿Qué te he dado? No. Lo debo. Sí. Perdón. ¿La dimensión no ha de ser dimensión de entidad financiera? ¿O podemos ir a pymes que pueden entender que les puede resultar interesante desplegar una tecnología? Lo digo, a ver, así es que es demasiado alforja para el viaje, ¿no? Sí. A día de hoy, a nivel de pyme todavía no se está usando. Es más a nivel compañía que sea muy grande, ¿vale? Con blockchain as a service es donde se puede acercar lo que son empresas que son un poquito más pequeñas a poder hacer uso de la blockchain, ¿vale? Para una pyme tiene mucho más sentido convertirse, asociarse a la astría, convertirse en un nodo validador y hacer cositas ahí, porque aparte es previsional, ¿no? Entonces, ¿eso tendría más sentido para una pyme? Podría ser que tuviera sentido para una pyme. O, ya aquí nos ponemos, si realmente no necesita estar en una blockchain que sea pública, se puede preguntar su propia blockchain privada, como por ejemplo, Hyperledger, tener los nodos que tenga y que establezcan una comunicación, además, permisionada. En cuanto a ser... En cuanto hablamos de permisionado, ¿vale? Hay veces que se rompe un poquito la magia de blockchain, porque estamos centralizando en alguien que tiene que dar paso a los demás, ¿vale? En cuanto a Ardo, si navegáis directamente en la parte del código, vais a ver cómo realmente se está preparando para que pueda ser permisionada, ¿vale? De hecho, hay una propiedad dentro de las propias properties, que es hacer una red permisionada. Lo que pasa es que esto tiene que evolucionar, ¿vale? La idea de que nuestros datos sean nuestros y que nosotros digamos quién puede verlos, es algo que a nivel empresarial se está solicitando muchísimo, ¿vale? Vamos a seguir, ¿vale? Y vamos a fijar un poquito en qué consiste la arquitectura, ¿vale? Aquí están representados, ¿vale? Un pool de transacciones que no están confirmadas, y estos tres iconitos significan el de Bitcoin. Pensamos que es una child chain propia de Ardo, que está haciendo una pet chain basada en Bitcoin, que existe dentro de Ardo, donde tiene sus transacciones, que son Bitcoin Transaction 1 y la 2, ¿vale? Ardo, que manda sus propias transacciones, además, la cadena principal. Y luego aquí tenemos otra child chain que se llama Ignis, que también se manda las propias transacciones. Entonces, lo que consiste en esto es que hay un nuevo, en castellano, se llamaría como agrupadores, los bundles, que lo que van a hacer es encapsular todas las transacciones, ¿vale? Y introducirlas, estas transacciones, cuando se introducen, se pagan en el propio token que tiene la child chain, y se incluyen, ¿vale? Se pasan a los forjadores para que sean incluidas dentro de una transacción de Ardo, ¿vale? Y ya está.